Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, déjame quitarme esto porque es lo que les voy a mostrar demasiado sorprendente, espérate Samsung acaba de mostrar el Galaxy S24, la línea completa Galaxy S24 normal, Plus y el Ultra Y aquí yo les voy a dar una demostración de lo que es la inteligencia artificial en el dispositivo con la imagen regenerativa Que la vimos en algún lado, creo que fue Adobe que hizo algo similar Pero Samsung ahora lo trae en el dispositivo y la manera de usarlo es aún mucho más fácil que lo que habíamos visto anteriormente Aquí tenemos un modelo, ¿cómo es tu nombre? Eduardo, tenemos aquí, ¿de dónde tú vienes? De Bolivia Un saludo para Eduardo de Bolivia, estás conmigo ayudándome, ponte ahí, vamos a tomarte una foto Entonces aquí lo que yo voy a hacer es que voy a grabar la pantalla para que ustedes vean Entonces aquí, miren esta foto que yo le voy a tomar, vamos a tomar una foto un poco descuadrada ¿Verdad? Vamos a tomar esta foto aquí, pa, con el flow Dame un poquito de flow, eso, atiendan esto Entonces yo voy a entrar a la foto y si tú quieres ven para que lo vea, para que vea los resultados Entonces yo voy a ir a editar la foto y le voy a dar a regenerativa La foto, ¿qué pasa con la foto? Que está como que doblada y fíjate que los tenis no se ven, enfóquense en los tenis Yo ahora la voy a poner así para que él se vea más derecho porque aquí está como que doblado No está tan doblado, pero ustedes entienden el punto, que esto es una demostración Esta foto es una pura demostración, no es para qué Pero le voy a dar aquí y le voy a dar a regenerar la foto para que me crea todo eso alrededor Vamos a ver, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío Ahí está, está analizando la foto, todo con inteligencia artificial, mágicamente Y esto es solamente una de las cosas, hay más que yo la vi mucho más sorprendente Mira eso Dios mío, mira los tenis Ok, ahí ustedes están viendo la foto que creo Tú no te das cuenta que es una foto falsa, no hay errores Si lo pongo así, miren los tenis, las zapatillas, verdad, que no están Y aquí hace que aparezcan y hasta crea una persona ahí Wow, es sorprendente de verdad Sorprendente lo que puede hacer esto Oh Dios mío, déjame tomar otra, espérate, esa me encantó Yo puedo durar el día completo aquí señor, déjame ver cómo tomo otra Pero cómo lo corro Pero lo que puedes hacer es hacerla mucho más volcada Entonces, y de ahí, para ver si este pedazo te lo reconoce como una planta Ok, a ver cómo lo reconoce también, vamos a ver Aquí tomo la foto, súper virada Entonces, bueno, vamos a editar la foto Regenerativa Y lo vamos a poner derecho Ah, es que no, no se puede tanto, ¿no? Yo la tomé muy, muy así la foto Aquí vamos a ver lo que regenera, ahí Recreando También, increíble Se puede hacer también corrección Encima de una corrección que ya tú hayas hecho Mira cómo crea todo, señores Miren aquí, la falsa y la original La falsa y la original Esto está impresionante También tú puedes mover a la persona, ¿verdad? Vamos a moverte, bro Sí, la misma foto que te... O déjame tomarte una foto nueva, ven Para que la gente... Para tómatela bien Oye, ¿tú sabes lo que yo voy a hacer? Salta No, déjame ver, salta A ver Eso, perfecto Saltando, papi Mírate ahí Entonces, vamos a ver lo que yo voy a hacer aquí Presten atención Yo ni sé cómo Este está en vivo, señores Yo voy a tomarte Regenerarte ¿Verdad? Y... ¡Uuuh! Lo hice, loco Oh, my God Pero no te agarró bien la mano Pero vamos a ver Te voy a mover A más alto todavía Wow, pero no te agarró bien la mano Oh, Dios mío Qué duro Mira eso Oh, my God Oh, no puede ser Oh, Dios mío Y ese... Oh, esto es una de las cosas La regenerativa Pero también viene algo De que tú tomes una foto Y la inteligencia artificial Te dice cómo mejorar la foto Y tú le das Mejorame la foto Y te la mejora automáticamente Tú no tienes que saber de fotografía Ya en el 2024 Oh, my God Oh, my God Lo único que las manos No, pero yo quiero hacer otra vez Para ver Oh, yo creo Yo creo que con la edición Porque yo te tomé Pero yo puedo A ver Yo creo que yo puedo Como que Agregar la mano No, no Oh, también Todo esto está hecho En el dispositivo No necesito internet Vamos a tomar De esa foto otra vez Venga A ver ¿Puedo? Sí Dame otro saltito Por favor Porque creo que Uno, dos y tres ¿Me dio? Sí Lo único que es que Es difícil, señores Lo que estamos probando aquí Porque como la mano Está en movimiento No la está capturando Oh, no, no Mira cómo vamos a hacer No saltes Ponte así Pon la mano Hacia aquí Mira hacia aquí Con la mano Para el frente Acá Espérate Que hay un señor ahí Déjame ver Porque Espérate Disculpe Disculpe ¿Puedo mover el RP, por favor? Gracias A ver A ver, a ver, a ver Esto es en vivo, señores Esto usted lo está viendo en vivo Ahí Y yo te sostengo Ahí te tengo completo Entonces Vamos a editarla Vamos a la regenerativa Y vamos a ponerte En otro lado Oh, Dios mío Qué duro No, no, no Qué duro Mira eso Oh, no, no No, no No, no Lo va a hacer Lo va a hacer Va a crear todo detrás O sea, que ahora tú puedes mover cualquier cosa En la imagen Esto es objeto Oh, my God Oh, my God Mira eso Mira eso Qué duro Oh, Dios mío Wow Yo te puedo Yo puedo mover a toda esa persona De atrás también Original Yo Original No Qué duro está Done Y ahí está la foto Esto es solo una Pequeña demostración De lo que puede hacer La inteligencia artificial En este dispositivo Vienen muchas cosas Sigan por aquí Dale like al video Vengan, te piden por aquí Tu nombre y tu canal Gracias por la colaboración Gracias, crack Marciano Estamos haciendo los testers aquí Yo soy el capi En Instagram Y admiro mucho El trabajo de Marciano Y ahora estoy de su tester Gracias, brother Dale Marciano Tech Cierra sesión Chau 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 Gracias por ver el video.